Mario Vicente con nosotros. Mario, ¿cómo te va? Buen día y gracias por acceder a la mesa de café. Hola, Fede. Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿en qué año fuiste candidato a intendente? Hace ocho años atrás. No recuerdo bien, pero ocho años atrás. ¿Cambió Colonia Carolla? ¿No cambió? Sí, ha cambiado. Realmente, esta gestión de Brandan está haciendo muchas obras. Para bien, me parece que está haciendo un excelente gesto. ¿Sí? Seguro, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el país? Mal. Mal porque creo que... Yo para mí, la principal acción del gobierno es el plan económico. Y la parte económica que está haciendo el presidente Macri realmente es para unos pocos. ¿Crees que solamente hay una macroeconomía en la que se está trabajando y por ahí el que vive de un sueldo no está incorporado en el plan? No, no está incorporado. La devaluación de un 50% que ya pasa más ahora del dólar, la apertura de las importaciones y un montón de medidas que toma este gobierno en contra de la masa popular. Estas son medidas, sacar la retención del campo, la minería, a los autos de lujo y al champán, implica que está trabajando para un sector minoritario del país, sin duda. Hablame de lo positivo y negativo que tuvieron estos 12 años de gobiernos del kirchnerismo. ¿Es kirchnerismo? ¿Es peronismo? ¿Ahora está separado? ¿Hay unificación? Yo me quedo con Frente para la Victoria. Bien. Es un partido, es una agrupación de distintos partidos con una idea de centro-izquierda, es decir, donde el Estado cumple un rol fundamental en la economía y por sobre todas las cosas deja libre a Dolázar algunas cosas al mercado. Bien. No como ahora que lo maneja el mercado y casi no tiene injerencia el Estado Nacional en lo que es la economía del país. La grieta esa que tanto se habla, ¿tiene que ver con una grieta armada por los medios? ¿Tiene que ver con una realidad ideológica? ¿O crees que en los últimos años de política se ha jugado un poco al River Boca? No, yo creo otra cosa. Creo que la grieta es una palabra que usa cierta parte del periodismo para desprestigiar lo que es la política. Yo creo, siempre digo, cuando hablo que para mí Néstor Kirchner fue, hay un dicho que dice, aviva Giles y te vuelven en contra. Y yo creo que Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner avivó a muchos de los argentinos, dentro de los que me incluyo, a qué estaba pasando en el país con los gobiernos como de Menem, de De La Rúa, ni hablar de los militares, con lo que pasa ahora con este gobierno de Mauricio Macri. Bien, por lo que vas comentando, tu ideología es similar a la que tiene Cristina, ¿no? ¿Crees que sigue siendo la líder después de todo lo que ha pasado? Sin duda, sin duda que es la líder del Frente para la Victoria. No hay otra persona que tenga el caudal de votos que ella sola lleva. ¿Randazo, no? No, creo que no, porque Randazo ha sido un ministro, no ha tenido una gestión de gobierno en ningún lado. Y ha sido un empleado de Cristina Kirchner. Habría que verlo gestionar en una provincia o en otro ámbito. Lo que sí me parece que es un elemento importante. Yo estoy de acuerdo que se hagan, humildemente, estoy de acuerdo que se hagan los pasos. Porque yo creo que Cristina le va a ganar, y por amplia ventaja a Randazo, lo bueno es que Randazo después se sume. Ahí está el problema. Porque muchos de los que pierden no se suman. Yo recuerdo que después de muchos años, en Colonia Carolla llevo internet en el Peronismo. Y esas internas del Peronismo las esforcé yo. Donde compitió Brandon, después Nadalini y yo, en ese orden salieron las elecciones. Yo saqué el 14% de los votos del justicialismo, y después el justicialismo se unió y ganó la elección. O sea que no creo que las internas dividen, es más, si son agresivas, sí. Sí, sí. Ahora, nosotros habíamos firmado un convenio con las autoridades del partido justicialista, que es el que gana ver el candidato y el que perdía acompañado. Después, realmente, Brandon es un animal político en el buen sentido de la palabra, y logro ganar por el margen histórico que ganó la Colonia. Pero, volviendo al tema, yo soy adherente del Frente para la Victoria, porque todavía no me saben explicar a algunos, cuando yo hablo en privado, que es el perónimo, porque si a mí me dicen que el perónimo es Menem, yo no soy peronista. Porque lo que está haciendo Mauricio Macri lo hizo Menem, en los dos periodos que tuvo, pero Macri está haciendo un curso acelerado. Ha pedido 97.000 millones de dólares afuera. ¿Y dónde están esos 97.000 millones de dólares? Mario, cuando se toca al kirchnerismo, en mesa de café, en el asado, en la charla cotidiana, y aparecen los jaimes, aparecen todos aquellos funcionarios que, bueno, que han sido condenados por el robo, los López y demás. ¿Eso se lo atribuye, crees que el periodismo, el kirchnerismo, está dentro de un trabajo vertical en donde te puede tocar que haya corrupción? Yo creo que hay corrupción en todos lados. Y lo bueno de esto, que los que fueron como Jaime y Elisa Micheli, fueron condenados. O sea que no había tanto... tanto de no decir nada del kirchnerismo. Bueno, sin duda, Calcaterra ha sido uno de los que más obras ha ganado el primo hermano de Macri, las autopistas de Buenos Aires, varias son de Macri. El correo lo privatizó Macri, y no solamente que nunca pagó su canon, sino que tampoco desperfundió, creando otras empresas paralelas y vaciando lo que era el correo argentino. Después cuando llega Eduardo de Icola, pasó a ser superávit a tener el correo argentino. Acá hay hechos de grande corrupción, como fue el caso de Fernando Niembro, y no se tocó más. Se sabe que la señora de Lauco está trabajando en una de las partes de los gabinetes de Mauricio Macri, y nadie dice nada. Es la primera vez en la historia que no se habla de cuánto se gastó en una elección. Siempre se dijo que para ser presidente vos tenés que gastar mil millones de pesos. ¿Dónde está la declaración de Macri de los mil millones de pesos? Y de Scioli también, por supuesto. Entonces no se habla, porque el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner tocó algo muy fuerte, que está en la República Argentina, como está en todos los países, que fue el grupo Clarín. Le sacó el fútbol, le sacó la FJP, porque las manejaban ellos, y un montón de cosas más. Ahora, la gente se quejaba que el gobierno ponía mil seiscientos millones de pesos del fútbol, pero compró los derechos del fútbol. Ahora, el gobierno sigue pagando los mil seiscientos millones de pesos, pero la televisación, a partir de julio o agosto, vuelve a ser privada. Digo, me parece, algún fiscal le tiene que llamar a Macri y decirle, oye, usted me intentó la campaña, porque todo lo que dijo no lo hizo. Y así como se le hace a algunas empresas... La pobreza cero se le atribuye, ¿no?, dentro de eso. Pero es imposible que la pobreza... No va a existir nunca eso, pobreza cero. Sí se puede ayudarle a la gente en el mundo, no va a existir nunca la pobreza cero. Argentina tendría que ser un país que no tenga pobreza, pero de un gobierno, como el que tuvo Cristina Fernández Kirchner, que le dio más derecho a los trabajadores, mejor el sueldo, no se pidió crédito al exterior. Por el contrario, se le pagó al Fondo Monetario Internacional y se le estaba pagando al Club de París. O sea, la deuda que tenía Argentina era con algunos bonistas internos, dentro de los cuales 23 millones de dólares de esa deuda es de la familia Macri, que debía al Estado Nacional y cuando llegaron los militares le condenaron la deuda. Y de eso no habla nadie. Macri habla que no hay que vivir del Estado. En cara dura. Su familia vivió siempre del Estado. De las obras públicas. Mario, ¿qué opinión te merecen los planes? La Asignación Universal por Hijo, todos los planes que se han lanzado, bueno, algunos se mantienen, por no decir la mayoría, en esta gestión de máquina. Bueno, los planes sociales, creo que ustedes saben que fue una propuesta de Elisa Carrió. Sí. Me parece que fue, en ese momento, algo necesario, porque el principal objetivo que tuvo la Asignación Universal por Hijo es la deserción de los chicos en la escuela. Entonces, hoy, para vos mantener una Asignación Universal por Hijo, tenés que llevar la libreta cada tres meses, la vacuna de los chicos. O sea, yo no creo que alguien se embarace para cobrar 800 mil pesos. me parece que es una torpeza y una ridiculez, y es tapar, aprovecharse de los humildes para darle ventaja a los más ricos. Porque acá están, perdón, acá están, el otro día, hace un tiempo, decían, el exitoso blanqueo. Cara, dura, métalo en el precio, todo eso. Tienen 400 mil millones en el fuera del país. Son los que sacaron la plata cuando estaba mal el país y ahora la vuelven a traer. Pero, ojo, no la han traído toda. La han declarado que son dos cosas distintas. La plata sigue afuera. O sea, eso que vaciaron el país, eso que generaron la pobreza, le perdonan con el tema del blanqueo. Tampoco estuve de acuerdo cuando lo hizo el gobierno de Cristina Kirchner. Esos tipos que hay que perseguirlos como unos delincuentes que son. Porque se han llevado plata el negro que han generado en la Argentina y la tienen afuera. Y los aplaudimos cuando traen la plata. O imagínate este país con 400 mil millones de dólares acá adentro. Sí, sí. Es otra de las cosas que están haciendo mal con el cepo libre. Nomás que acá los medios grandes bombardean la cabeza el cepo cambia y puede ser una bomba de tiempo ahora para la Argentina porque la Argentina emitió más de 70 mil millones de dólares en LEVAC. O sea, y tienen un año de vencimiento, creo. Entonces, cuando esa gente venga a cobrar los LEVAC, podemos hacer un tiro. ¿Nos quedamos con cero reserva? Entonces, esto, como dicen los grandes economistas, vos fíjate que ya todo el mundo dice que este país es una timba financiera. O traes 10 millones de dólares de afuera, lo ponen un año y te lleva 12 millones y medio sin hacer nada. Entonces, no me vengan a decir que este es lo mismo que lo otro. Vos fíjate, dos ideas que hizo Trump de centro izquierda, Trump, ya lo tildaron de loco. O sea, los que tienen idea de centro izquierda, el mundo lo está manejando el neoliberalismo y el capitalismo. Son malos. Los zurdos son malos, los rusos son malos, Cristin era mala, Chávez era malo, Evo Moral era malo. A veces me da, no sé si te parece, Mario, vos que sos militante y que estás vinculado a la política, a veces me parece que los políticos de turno le dedican demasiadas horas de su discurso en echar culpas. Hablo de Macri que habla de lo heredado, hablo de Cristina que le echa la culpa a los cambios, pero ayer nosotros hablábamos con los chicos en mesa de café, si yo te soy claro, a ver Federico, ¿cómo compraste este celular? Ahorre el sueldo que compro en la radio, lo saque en cuota, lo pague. Yo te estoy diciendo cómo compro el teléfono. Ahora, yo no escucho que los políticos, por ejemplo, ahora en campaña para las PASO. Lo escuché a Massa culpando a la Cristina y a Macri. Lo escuché a Cristina porque hay que tomar en quien te hace la nota, pero lo escuché en C5N, eran seis periodistas que le faltaba que le hagan la nota de rodillas a Cristina. También lo escuché en nota que le hicieron a Macri y en TN, pasaba lo mismo. Entonces digo, nadie me dice voy a hacer la obra pública de acá y la plata sale de acá, pero nadie dice eso. Y me parece que nosotros, ciudadanos comunes, tenemos derecho a saber. Hoy, la obscenidad política que se vive en algunos medios, te lleva a no saber qué ver. Bueno, pero es culpa de los medios. Sí, sí. Porque vos, es claro que C5N, que es el canal de Cristina y de Cristina y de López, sin duda que ese canal es quien herita. Ahora escuchas a todos los otros canales y son zurdos, pero lo que ha pasado acá en el país, yo principalmente le echo la culpa a la justicia porque no existe segundo a los políticos y tercero al periodista porque que muchos periodistas han pasado son sicarios ya, o sea, cobran para decir lo que le conviene a que le puso la publicidad. Por ejemplo. Y C5N dice todo a favor de... Y hay cosas que Cristina hizo mal. Y todo lo otro que el grupo Clarín y ahora América porque le están soltando la masa la mano a Macri para darle la bienvenida a la masa, no sé si se han dado cuenta. Es todo en contra del kirchnerismo. Salieron a hacer un paro los otros días los maestros y a Macri le llega un estudio de que la escuela estatal era mala. Pues fíjate, hay una serie de hace muchos años cuando éramos chicos el zorro, ¿quién era el malo? ¿Quién era el malo? En la película el zorro. Pero, en realidad el zorro era bueno lo que era el malo eran los otros. Ya desde ese tiempo... Los corruptos eran los otros, sí. Claro, ya en ese tiempo había las operaciones. Agregarle, le falta la serie del zorro al periódismo. Porque el periódismo ya no son... Ahí quedan muy pocos. Son militantes casi todos. Bueno, Víctor Hugo Morales... Tienen su idea, tienen su idea. Son de derecha, son de izquierda. Ahora, es mucho más fácil ser de derecha. Mucho más fácil porque todas las empresas, todas las medidas... Ahora si viene la flexibilización laboral, ¿qué le dice que a vos tu patrón se te echa cuando se le dé la gana? ¿Me entiendes? Con la devaluación algunos me dicen... Un jefe, por ejemplo, ganaba un millón de dólares y tenía un gasto de 500 mil dólares de empleado. Al devaluarlo, ahora tiene un gasto de 250 mil dólares y él gana 750 mil dólares. O sea, ¿quién se perjudica? A la gente le está faltando plata en el bolsillo. Vos, para que viva bien cualquier familia está estipulado en todo el mundo mínimamente de clase media entre 1200 y 1300 dólares. Decime quién gana 1300 dólares hoy en día. Y antes se lo ganaba. Yo a veces discutía con amigos de Arcor, ganaban 15 mil pesos. Ganaban 1543 dólares. Ahora ganan 15 mil pesos, están abajo de los mil dólares porque gana... se fue a 16 mil dólares. ¿Cierto? O sea, le digo, no te faltan en el bolsillo a vos 7 mil, 8 mil pesos, sí. Esa es la plata que el trabajador gasta dentro del país. En la carnicería, en la verdulería, en todos esos lados. Al devaluar, ¿qué hicieron? ¿Quién no consume menos carne hoy en día? Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde va esa carne? ¿La exportación? O sea, no es una medida... Sí, hasta se terminó importando manteca de Uruguay, ¿no? Una cosa casi ilógica. Tirando leche nosotros... Pero la carne hoy en día, ya están callados todos los que venden carne, los que venden grano, están ganando fortuna. Fede, cuando Néstor Kirchner entró, se remataron los campos. Ya se empezaron a rematar campos, creo que en Neuquén, hace 15 días. Había sacado una ley de Kirchner que los campos no se rematen más, ya remataron uno. Bien. Primera parte de la nota con Mario Vicente, un militante del Frente para la Victoria, opiniones que queremos tener y escuchar en la mesa de café. A la vuelta nos vamos a meter un poquito más en la vida de Mario Vicente, en cómo sigue militando en el fútbol, también el técnico de Canal 12. Hacemos una pausa y venimos a la segunda parte. Mario Vicente es el invitado a la segunda parte de esta nota, en donde hablamos de la militancia, él también fue candidato a intendente por el partido justicialista aquí en Colonia Carolla, pero ahora nos vamos a meter un poquito más en esta llegada al deporte. Obviamente, hombre ligado al deporte motor, con tantos años allí en el cartódromo, pero llega el fútbol, llega el fútbol, ¿por qué el fútbol, Mario? ¿Cómo llega este tema de acercarse a los más chicos? Él siempre se pintó como un goleador de raza, él personalmente. Yo te voy a contar, mi pasión siempre fue el fútbol, yo amé el fútbol. Jugué en el Bocha, donde muchos años fui goleador de las divisiones de la Liga Colón, salimos campeones en cuarta, integré un plantel lindo de primera, siendo suplente de uno de los jugadores más grandes que yo he visto en la historia de la Liga, que es Juan Carlos Copetti, y yo tenía 17, 18 años, alternaba en primera, me ponían en el banco, hice dos goles importantes, uno en general Paz, que salimos campeones, esa fecha estaba, estaba echado Copetti, estaba echado Urgo Velo, estaba echado Tutula, se les hacía una morcilla. ¿Pay qué equipo? Entonces, a los 19 años, cuando yo termino la escuela secundaria, me voy a prueba junior, en ese tiempo era técnico la guana era Romero, yo quedo en junior, en ese tiempo la Liga Cordobés era muy fuerte, y antes los dirigentes de la Liga, de los clubes realmente tenían un poco más, la pidieron 100 mil dólares, no jugué nunca más el fútbol, volví, después a los 23 años jugué un poquito, en Independiente del Totoral, pero viste, cuando ya no tenés ganas, volví, jugué un partido más, jugué en el San Martín un rato, un tiempo, desganado totalmente, y los 22 años deje jugar fútbol. y después incursioné en el tema de los karting con mis hermanos, pudimos hacer la obra del kartódromo, y cuando tengo mi hijo Aaron, a los 6 años me dice 7 que lo lleve a jugar el Vázquez, a mí se me hagan caer, entonces cuando, un día me enojo con la gente del Vázquez, del Vázquez, y me dice, papi, quiero jugar fútbol, empezó a jugar fútbol, y cuando ve lo de, el programa mexicano, el 12, me dice, papi, yo quiero jugar, y él empezó a jugar en el Vázquez, 6 meses, después lo llevo al Deportivo Colón, donde salen, en el Bocha sale campeón, no me acuerdo de qué categoría, después salen campeón también en el Deportivo Colón, y cuando vamos a, veía la, la televisión, me dice, papi, yo quiero jugar ese torneo, no sé, pero yo le habré hablado, primero le hablo al Pachi Aznar, le digo, Pachi, ¿cómo haces por ahí? Entonces Pachi me da el teléfono de Ricardo Geis, yo lo hablé, creo que Ricardo Geis como 60 veces en un año, entonces vos en Canal 12 tenés que, ellos te llaman en febrero recién cuando termine el campeonato, entonces cuando me dijo que sí, ahí empecé, y realmente es un torneo muy lindo, donde es una vidriera para, para muchos chicos, yo digo que para ellos es un, es un mundial de fútbol, sí, por eso por ahí me enojo con algunos dirigentes que los pelean a los chicos cuando van a jugar a Canal 12, dirigentes, no los chicos, los técnicos, porque los chicos, los técnicos son todos piolas de todos los clubes, y ahí empezó y me volvió a despertar la, la pasión que yo siempre sentí del fútbol, que la tenía escondida, pero, como dicen mucho, yo soy un futbolista frustrado, no tuve la, la oportunidad de, de seguir más adelante, me dolió mucho eso que hicieron cuando yo quedé en junior y no jugué más el fútbol, y después a los 35 años hicieron un torneo veterano que lo hacía Juan Carlos Maldonado, que se jugaba en la cancha San Martín y en Sanduri, y ahí empecé a jugar nuevo, y después, bueno, siguiendo, apoyándolo a mi hijo sobre todas las cosas, no sé si ir a llegar o no, pero, el apoyo del padre tiene, tiene que estar, cosa que muchos jóvenes cuando nosotros éramos chicos no los tenemos, no, 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 no los tenemos, yo, mi papá vivía a cinco cuadras de la cancha del boche, no fue nunca a verme, eran otros viejos de antes, eran otros tipos. ¿Qué sentís ahora, bueno, tanto Pachi Aznar como vos son un poco referentes del fútbol infantil de la zona? Lo vivís intensamente, a la práctica, a los partidos, es la misma pasión, es la responsabilidad, es el querer ganar, es un combo. Lo hago con mucha responsabilidad, porque yo primero y principal represento la ciudad, y segundo represento indirectamente los clubes que los chicos están jugando en los clubes, o sea, es algo, es como cuando el Deportivo Colón a Tiroles juega en el Torneo Federal C, Parámitas representa la liga, no el Deportivo Colón, mañana le puede tocar el agraria, este año nos representan en el provincial, tiene que tener un poquito más de madurez la dirigencia, en la liga Colón tiene que hacer jugar a los chicos los provinciales, la SU-15, SU-17, es muy lindo también, tienen que desdoblar la fecha, no se puede terminar un partido primero a las 10 de la noche, creo que tuvo una cierta decisión el otro día, creo que fue Deportivo Colón que jugó el sábado con las 3 de febrero y las cuatro categorías que juegan con laima, que son la quinta, la cuarta, la reserva y la primera, esas tienen que jugar los domingos, y por qué otra cosa, vos le estás robando tiempo de juego a los chicos, vos por ejemplo las categorías en Córdoba, 2004, 2005 están jugando 35 minutos, acá juegan 25, o sea, le estás robando 20 minutos a los chicos y le estás robando 20 minutos a los técnicos porque vos sabes que si lleva 5 sub-20 los tienes que hacer jugar sino para que los lleves yo fui miembro del tribunal de disciplina de la liga Colón y fui más de un año delegado del Deportivo Colón o sea que algo entiendo, ¿qué análisis haces del presente de la liga? es que está igual que antes yo fui uno de los que peleó con Sánchez lo sabe todo el mundo fui uno de los que peleó con Sánchez y todavía los papeles no están en personal y jurídica o sigue sigue estando a cifra de la liga y si Roby era renuncio o si estuvo aquí por licencia disculpe me tienen que llame la acción de nuevo ¿y por qué crees que no pasa? y porque nadie nadie dice las cosas de frente yo creo que lo único que decía las cosas de frente de más era yo yo te puedo asegurar que el 90% de la gente de ahí no sabe el reglamento son muy pocos los delegados que sabían el reglamento entonces eso está perjudicando y de una vez por todas hagan las categorías puras están quedando chicos muy chicos afuera de la liga hoy da la impresión Mario que el deporte en la zona creció y mucho bueno el fútbol no está exento con esto del fútbol infantil pero digo ha vuelto un poco la gente a las canchas porque ha vuelto ¿cómo ves el trabajo que se está haciendo en los clubes? porque vos estás nutriéndote de chicos de los clubes creo que hay buenos talentos pero creo que que es poco poco tiempo de entrenamiento de los chicos hay clubes que entrenan una hora y una hora un chico no puede no puede yo yo he visto siempre decía que si vos armas un cuadro para ir a la liga de corredores se le gana a cualquiera viene entrenado como entrenan ellos viene entrenado hay muy buenos jugadores en la zona muy buenos jugadores y todos los años aparecen unos dos porque yo lo que veo son los chicos más chiquitos para ver para ir llevándolos para el año que viene al torneo este siempre y cuando nos sigan invitando siempre y cuando estemos dentro de los ocho primeros pero me parece que la liga los clubes la liga creció por la cantidad de habitantes pero no porque hay un trabajo a la medida de lo que esta liga tiene que crecer y va mucha más gente en la cancha porque vos hace 20 años atrás no veían mujeres ni a palo en la cancha ahora hay delegadas hay clubes que viven gracias al trabajo de las mujeres pero si no los hombres ya ni se arriman en la cancha pero me parece que los clubes le dan mucha más importancia a la primera y no a las de Vicenfer y creo que la importancia tiene que ser para los dos porque hoy salir campeón de la liga de Colón tiene premio lo ha demostrado el deportivo Colón el deportivo Colón ha llegado a instancia importante en el argentino C y ha prestigiado la liga eso vos no lo podés no lo podés descuidar vos hay 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 programas hay radios ahora que están empezando a transmitir la liga Colón de fútbol un partido empieza a las 5 el otro a las 6 el otro a las 8 de la noche todavía no han aprovechado el artículo que dice que la liga es dueña de los derechos televisivos radiales como lo tiene el automovilismo como lo tiene todo el fútbol no lo han explotado publicitariamente entonces tiene que llegar una diregencia tiene que haber un secretario rentado rentado que le paguen y que haga el trabajo que no hace un dirigente que va porque realmente le gusta tiene que cambiar y si no tiene que privatizar la parte publicitaria rentada y la parte publicitaria bueno vos por ejemplo a mi yo tuve una discusión fuerte con con Luis Sánchez cuando todo equipo que todo equipo que todo club que va a relatar o transmitir un partido tiene que pedir permiso a la liga tiene que pagar un cano ¿sabían ustedes? bueno eso no se explota entonces un partido te le avisa Falucho y Bochas yo estaba en el tribunal de Cipri le mando una sanción de 150 entradas ¿por qué no pidieron un permiso? entonces todas esas cosas son unos pedecitos más que ayudan ¿para qué? para que tengamos la sub 15 y sub 17 jugando como todas las ligas la única liga que no entra es esta y vos te vas a Córdoba ustedes han ido con los clubes de los chicos la parte física te pasan por encima no tanto futbolística pero la parte física después de los 13 años en Córdoba son casi jugadores profesionales con gimnasio con alimentación con uno físico impresionante es más vos fijate los chicos que han ido de acá que han quedado en Belgrano en taller en instituto ¿cómo les cambia el físico? es una materia pendiente son muchas cosas ¿no? sería lo ideal pero bueno algunos clubes uno depende de la cabeza o de el conocimiento o el criterio que tengan aquí le llaman gestión deportiva ¿no? por eso te dije hoy se puede estudiar ¿no? hoy la gestión deportiva uno va a la agencia de Córdoba de Deportes y la puede poner en práctica y si estamos muy atrasados pero a ver Mario voy a ir cerrando la nota ¿cuál es tu aspiración hoy con el fútbol infantil? yo me gustaría hacer un torneo intercolegial como la LIFI en Córdoba me gustaría hoy no cuento con el recurso económico hacer el curso de técnico me gustaría ser técnico ahora simplemente bueno estamos intentando hacer una escuela de fútbol con todos esos chicos que no tienen lugar en los clubes hay muchos torneos de escuelas de fútbol en Córdoba capital hace una semana arreglé con el club Belgrano de Córdoba voy a estar dentro del departamento de captador de talentos de Belgrano es algo que me gusta todavía lo estoy haciendo solo yo creo que un proyecto solo no se hace vos tenés que contar con dos o tres personas que piensen igual que vos y yo creo que esta zona con el crecimiento de población que tiene va a tener jugadores muy importantes y hoy el mundo es muy chiquito hoy vos podés poner chicos en cualquier lugar del mundo si te dedica mi sueño sería alguna vez que los chicos que han pasado por Canal 12 o por los clubes de acá estén como hoy es Mileno Rion y un orgullo para la zona para el Boche por sobre todas las cosas y para bueno Sola falleció que fue el que lo llevó pero simplemente eso y a los 52 años estoy haciendo lo que me gusta que bueno Mario muchas gracias seguramente nos ha quedado mucho por preguntar la idea es en esta mesa de café ir sumando experiencias para que el que esté del otro lado pueda escuchar también gracias Mario no gracias a usted así pasó Mario Vicente con nosotros el militante el técnico el ahora captador de talentos del club de Grano de Córdoba así pasó Mario Vicente aquí en la mesa de café y y y y y y y